Tú eres digno, Romás, eres digno de adoración, eres digno de aclamación, tú eres digno, que la tierra se poste ante ti, tú eres digno, tú eres digno de adoración, tú eres digno de adoración, tú eres digno de la tierra se poste ante ti, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración, tú eres digno de la tierra se poste ante ti, tú eres digno, tú eres digno de una vez más, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración, tú eres digno, que la tierra se poste ante ti, tú eres digno de adoración, tú eres digno, tú eres digno, porque no hay nadie como tú, Y no hace lo que para mí No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay nadie como tú Y no hace lo que para mí No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay Porque no, porque en Él No hay nadie como tú Y no hace lo que para mí No hay nadie como tú Y no hace lo que para mí No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No lo hay No hay nadie como tú Sí No hay nadie como tú Sí 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 Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos Por los siglos De los siglos Al que está sentado En el trono En el trono Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria ¡Bip! ¡Bip! poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti 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 Su alma está clamando esta noche Mi alma clama por ti 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 Mi alma clama por ti, clama, alma mía, clama, alma mía, mi alma clama por ti. Ay, el cuerpo poderoso cuando se clama, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Al que está sentado, en el trono, deje que el gobierne esta noche. Y al cordero, sea el honor, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra, sea la honra. Vamos, vamos. Sea el dominio, por los siglos de los siglos. Poderoso dios ¡Gracias! 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 Libre en el nombre de Jesús. Y da el paso. Y sigue adorando. Sigue cantando. Sal, sal de tu lugar. Vamos. Tú has venido por un cambio. Has venido por un coche de Dios en tu vida. Sal, sal, sal. Pásala en paz. Olvídate de la gente que está a tu alrededor. Olvídate de todo. Es tiempo de recibir. Ay, Rafa aquí, alabada Masaya. Y alabada por ti. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, ven. Descienda tu presencia. Rafa aquí, alabada Masaya. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Mi alma clama por ti. Tú que me ves en la internet. Yo sé que hay muchos conectados. En esta mañana, en esta tarde, en esta noche. En diferentes partes del mundo donde te encuentres. Ahora, en el nombre de Jesús. Mi alma clama por ti. Yo empiezo a desarmar una palabra de liberación en tu vida. Mi alma clama. Ay, Rafa aquí, alabada Masaya. Azo namaya, Rafa aquí, alabada Masaya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Mi alma clama por ti. Sí, Señor. Mi alma clama por ti. Gracias, Padre. Poderoso Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso Dios. Toma el control, toma el control, toma el control de este servicio, Señor. Escúchame, hermano. Hay una palabra de Dios para nosotros en esta noche. Escucha esta palabra de Dios para tu vida. Así dice.